Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Maestro Yi El señor del clip derecho Con Trindamere está ahí la cosa Vale, no me voy a pillar esto Voy a pillarme la otra poción Porque con Yi, sinceramente Me interesa más la otra poción A la hora de mejorarla, porque ya sabéis que Yi, bueno pues si no lo sabéis Y sois nuevos, Yi para mi es como No, no, no es como, es que es un herbívoro O sea, Yi necesita farmear Al igual que muchos herbívoros tipo Amumu, tipo Warwick Porque el Power Spike de Yi Empieza a partir del nivel 6 y cuanto más Se alargue la partida, peor para el equipo enemigo Lo único malo que tiene Yi En este meta, bueno en cualquier meta En concreto, son los stuns O sea, nada que el equipo sea un poco listo y te metan un poco de CCE Yi por mucho daño que tenga Es una mierda, pero bueno Para eso debemos usar la Q de forma inteligente Casi nunca para iniciar En plan para pillar habilidades O por ejemplo si justo cuando es real Vaya a usar el salto, tirar la Q para perseguirlo Pero eso es práctica con el campeón De primeras Yo siempre recomiendo Entrar con la R y con el Ghost Y luego ya cuando veis que vaya a flashear algo Tiréis la Q Pero bueno, pues no es un campeón muy complicado Yi El único problema es Tener un equipo que sepa que eres un Yi Y necesitas farmear Pero bueno Pues nada Tenemos un saco enfrente Así que debemos tener cuidado que nos robe Bueno, tenemos un saco top contra un Darius Bueno, supongo que será P No sé cómo funcionará eso Pero vamos, me da miedo De que ese Darius se FD Porque Yi necesita pegar básicos O sea, y Darius se puede cargar O sea, pillar las 5 cargas Ya sabéis lo que hace cuando tiene 5 cargas Que te mete un hostiazo Luego te mete el ulti Y te manda a tu casa Y ya está Y va matando así de 1 al 1 Y ya está Vale, nos hacemos esto Y la verdad es que no tiene problemas Para limpiar la jungla Bueno, subimos la E Y vamos pegándole a los pequeños Un toque a cada uno A la hora de tirar la Q Que vayan muriendo varios Ahí está Ya sabéis que siempre matad primero a los pequeños Y luego matáis al grande Nada de matar al grande primero Vale, vamos a smitearlo Para recuperar un poco de vida Ahí está Smiteamos Recuperamos la vida Y vamos a los lobos Uff Madre mía, ¿qué haces? Te va a matar Te mata Me parece que saco No por el país para allá directamente O sea, no voy a hacerme ni los lobos Si tiro Fantasma y Ghost Yo creo que lo pillo Lucky no Es Darius, cojones Te ha metido cinco cargas Vale, voy a tirar el Ghost ya Porque estaba queando seguramente A ver si estaba queando en el set Y si me da tiempo a entrar Vale, no está aquí Vale, pues está muerto Bueno, tienes Ghost Es verdad que tienes Ghost Bueno, da igual No escapa de mí Vale, ya está Pues una kill Problema, que nos hemos expuesto ahora mismo Y si saco es listo Podría venir a jodernos en el blue Y eso me da miedito Vale, parece que ha sido uno a uno ¿Cómo saldrá eso? Lo veremos en breves instantes El ganador es Ezreal Putada Mira Bueno Ha sido un dos kill para Vayne Así que dentro de lo horriblemente malo Creo que la otra kill se la ha llevado Bardos Y no recuerdo mal Pero bueno Me voy a poner un guard ahí Por si acaso está Saco ahí esperando Bueno, mira Ahí está Saco No la saco Por cierto, Saco nivel 2 ¿Qué has estado haciendo, hijo mío? ¿Qué has estado haciendo? Lo mejor estaba FK Posiblemente Ha entrado tarde ¿Sabéis qué saco? Si no pone las cajas En principio Eso, me jode Vale Me ha cuidado el otro saco Porque hemos visto O sea, mira que lo hemos visto en el mapa Lo van a gankear ¿Pero no lo maten? Dime que no lo matan Madre mía Y mira que le hemos avisado Hay gente que no mira el mapa nunca El mapa, señores Es como el retrovisor del coche Si alguno sabe conducir Sabrá que eso Que cada Cada 10 segundos más o menos Tenéis que estar echándole un ojo Pues el mapa es lo mismo Al principio agobia, eh Al principio agobia Estar mirando el mapa Cada 2x3 Porque parece que Como que estás distraído Pero luego te acostumbras Aunque más de una vez Vais a morir por mirar el mapa Me ha pasado a mí eso De que os están pegando Y vosotros mirando el mapa Y no os dais ni cuenta Vale, yo creo que esto Me lo hago Drunk 6 Mira, ahora tiramos la Q A ver, me guardo la Q Para todos estos Pero me dan menos miedo Que los grandes Vamos a vaquear Vamos a pillar el machete Yo creo que nos da Para el machete Y para la poti mejorada A ver si nos da tiempo O sea, nos da para pillar También un Un anti-war Vale, machete Machete rojo Ya sabéis, para el tema de duelos Mota mejorada Y para... Mira, ahí está Y todavía nos sobra Voy a guardarme ese dinero Para luego A ver si puede Mi equipo No morir mucho Porque necesito pillar al 6 Voy a ir ya para arriba Tío, es que Lo estoy viendo Es que estoy viendo Que se va a fedear A más o no poder Vale, voy a hacerme primero El Grom Por favor Aguante Hay gente que no sabe Respetar a un Darius Es ahí Darius Eh... Saco en verdad Lo tiene muy fácil Con el ulti Pero claro Nivel 6 Ahora mismo Debería estar intentando Pero es que no puedes hacer mucho Debería estar farmeando Bajo Torre con las cajas Que las cajas ahora te aguantan Ya bien Parece que Bot va bien Me gusta, me gusta Vale, voy para arriba Anda Voy a tirar esto de aquí Para que si me ve Ya no le dé tiempo Eh... ¿Vienes o no vienes? Somos dos Mmm... Ah, puta Me ha dado Vale Fuera, fuera Me ha dado con la Q Pensaba tirarle el War Y... Puedes esquivar O sea, la Q de Yi Cuando Yi tira la... La Q Se vuelve interjeteable O sea Puedes esquivar todo tipo de habilidades Pensaba ponerle el War rápido Y esquivar la Q suya Porque una vez que Darius O sea, Darius gasta la Q Y no te da Eh... O sea, directamente Ha perdido el trade A ser que te haya puesto Las 5 marcas Esperamos, hay que ser un poco retarde Vale, Galio tiene nivel 6 Así que a ver si me espera Y voy Y solo tengo que darle al click derecho Y con el... Con el Fantasmal Porque todavía no tengo 6 Me estoy quedando detrás de nivel Por ir a gankear Esto con herbívoros No lo hagáis Eh... Normalmente lo mejor es Russearte el nivel 6 Porque ahora mismo Si mis líneas Menos mal que God va ganando Vale, vale Voy ya con el ulti Porque... Eh... Ven aquí Hola Soy Yi Gracias He tirado una Q He tirado la Q directamente Porque va a morir Ya Si no, no me la aguanto Oh, come on Tío, ¿qué quieres? O sea... Que te deje que lo maten No Mi... Es que hay gente que se queja Porque lo gankea Vamos a ver, hijo Es mi trabajo Con Wars Que sería tu trabajo Vale, voy a poner Wars aquí O si viene saco No creo, pero... Que creo que ese Wars Tampoco lo revela No me acuerdo Creo que no lo revela Que no sé Con el tema del camuflaje Y la invisibilidad Todavía no lo tengo muy claro Katwiss sí Pero porque es camuflaje Vale, vamos a ver si podemos Yo con esto ya conseguimos El nivel 6 La putada es que no vamos a tener ruida Pero bueno, tenemos las potis Podemos ir spameándolas Vale La putada es que tenemos un Sreal Si tuviera un War aquí Ahora mismo me tiró un ulti Me manda parla, loco Ya somos 6 Bueno, parece que bot va bien Me alegro, sinceramente Que no tengo mucha vida Y quiero seguir un poco farmeando Vale, voy a usar la W para curarme Lo bueno que tiene allí La W A la hora de limpiar la jungla Podéis ir recuperándote poco a poco Pues eso, nos vamos a hacer El Blood Razor de primeras El objeto de... De jungla Y luego directamente No, espérate Vamos a ver si pica Tengo R ahora O sea, no tengo fundada Pero no tengo R Ahora, metemos el Edmite Ya sabéis, no gastamos la Q Todavía De ahora Siempre... Vale, ya está Gastar la Q siempre En el momento en el que penséis Que va a gastar Flash Yo no sabía si tenía Flash Pero he aguantado justo el tiempo Que sé que si le meto la Q Y un básico muere Entonces, cuando ya le meto la Q Esa, aunque tire el logo Flash Estaba muerto Vale, vente al Blue Que te lo ha ganado, amigo La puta es que me estoy llevando yo Las kills Y bueno, no es productivo esto Pero... Uy, qué miedo me va a dar ese Pues claro que te va a tirar El prender y el ulti Ay... Vamos a dejarle... El Blue Me voy Gol Me lo he llevado... Me lo he llevado con el rojo, loco Ay, Dios mío Qué mala suerte No quería llevármelo Pero bueno Dentro de lo malo, señores Mejor para mí Ya sabéis Vale Vamos a ver Es que sin ulti No puedo hacer mucho Contra ese Darius Necesito el ulti Para ir pegándole sin parar Vale, aquí hay un War Sí Pero descarado O sea, se ha ido justo Vamos a seguir farmeando Ya le tiene ahora ulti Así que podemos ir a medio Y volver a matar a Rise Sería una buena idea A ver si espera mi ulti Voy a tener dentro de poco ulti y fantasma Lo bueno de allí Que con el... Tanto el ulti como el fantasma Puedo tirar los otros a la vez Pero puedes ir alternando uno y otro Porque más o menos para allí es lo mismo Lo único que ya sabéis Que la R es mejor Pues os he hecho cuidado Que os va... Sí, os va seguro Va para abajo el Rise A ver si se salvan Estoy yendo pero tardo mucho Y no voy a gastar el fantasma ya Mía, vaya timing Van a morir Menos mal Bueno, al final se le ha muerto uno Vale, estoy yendo Y Galio tiene un buen ulti Uuuu Que pena He gastado los dos, tío Va a tirar ya el ulti Pero bueno, lo han stuneado muy bien Que puta he gastado los dos a mener para nada Podríamos matar a Evardo Eso si viene hacia aquí Hay que ir Uy, muerto Uy, que pena el stun Ah, que pena no tuviera la Q La Q Ay, el salto Ah Si me ha cancelado el básico, vale Fuera Fuera, fuera, fuera Podrías usar la W para mitigar un poco de daño Y salir rápido corriendo Justo cuando os vaya a pegar la habilidad Tirar la W Por ejemplo, si estáis haciendo un duelo La habilidad más fuerte que tenga Tirar rápido la W Os aumentan las resistencias Os quitan menos Por cierto, cuidado, Vayne Porque al final pues pasa a poder morir Pero te mate, te mate Mata, eh No, Thresh La va a matar, eh La va a matar La mata Le tira una bola y la mata Es que, si es que, si es que, si es que Prendemos No nos pasa nada Mmm Si tuviera el ulti O que me tire la linterna Si me tira la linterna Yo puedo tirarlo una Q Y matarlo Y me da para llegar, claro Buah, no Bueno, igualmente tenía Uy La puta es que tengo la R ahora Pues ya va a ITAR Que viniera Si no, no me puede matar, eh Bueno, vamos a limpiar esta web Y ya está Uy, espérate Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me tiramos Esquivamos Esquivamos eso Sabía que no me iba a tirar La Q O sea, ya sabéis que Con la Q os hacéis Indargeteables Vale Ya me he curado un poco Saco esta abajo Vale Uy Ya si puedo darle real Ay, que putada Ah, como no Igual, lo van a matar Me van a matar Es real, es real No le focus a este Vale, se va a escapar Saco ese Se va a escapar O la Vay lo mata Oh, que buena Vay Buena, buena, buena Ahí se mata este ya De toda Oh, que buenísima Ay, la buena Vay That's my girl Ahí está Se ha llevado el rojo De puta madre Porque tenía miedo Porque me estaba llevando Todas las kills Y ya sabéis que eso En una partida Suele ser mala idea Llevarte tú todas las kills Y claramente Esos no son mis pensamientos Claro que no, G Eh, vale Bien, bien, bien Bien Eh Agil Oh Madre mía Agril Vale, voy para allá Señor Galio Tiene R Otra vez Podemos hacer lo mismo de antes Tira R Yo directamente entro Cuidado que no llego Uy, el este Uff Si puedo darle un poco Eh 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 Vale, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vale, vámonos, vámonos Vámonos Mmm Tengo R Si lo coges Pues matamos a este No, huele la leche Me va a matar Me va a matar Oh, se me dais Para esquivarla Oh Bueno, voy a morir Bueno, lo van a matar ellos O no, espérate Espérate que Ha muerto al final Ay, que pena Agh, que pena Justo me ha tirado El bardo a la Q Y me ha stuneado Pensaba que no me iba a dar Con los minions y tal No, no pasa nada Pues bueno En el G, sinceramente Hay muchas builds Eh Os podéis pillar el Pero lo que recomiendo Siempre es pillar El Blood Razor Y luego la hoja del Rey Después podéis ir directamente A tanque Que No es mala idea El G así tanque Porque tenéis mucho daño Con lo otro Pero vamos a coger La build para partir bocas Que la build para partir bocas Es Hoja del Rey Después os hacéis El único objeto defensivo Que no vamos a hacer Porque va bien con G A la hora de Ir a por los Los Uy, uy Lo bueno es Sacándolo fuera Eh El único objeto Que me hago de resistencia Así pura y dura Es el La coraza del hombre muerto ¿Por qué? Porque a la hora de iniciar con G Ya sabéis que da velocidad Y un golpe fuerte Va muy bien Vale Eh Podemos hacernos el Dragón Si viniera Bueno, voy a ir primero a medio Es que me quiero hacer el dragón Pero es que el Raiz Es el único que me preocupa Vale Vamos Galio Vale ahí Vale ahí que llego Hola Soy allí Al amigo ¿Qué tal? Ya sabéis Gastamos la Q justo cuando sepamos Que va a morir He gastado la Q ahí Porque se ve Cuanto saliera la Q Era un máximo muerto No la tiro antes Uy ¿Por aquí ha estado alguien? ¿Por qué está esa fruta rota? Que miedo Madre mía Que pesa al Raiz llorando Rica Es un llorica Vale estoy yendo Estoy yendo Mira que se cura loco Vamos a tirarle el smite Si me da tiempo de tirar la Q Juntamos a tirarla Ay justo Bueno da igual Ya sabéis Canceláis las habilidades Con la Q Bueno Estoy farmeando Ya sabéis que cuanto más se alargue la partida Peor para ellos La putada es que ese Darius Va jodidamente hinchado Y eso luego para nosotros Se puede juntar en una teamfight Y si no sabe lucharle a un Darius Va a ir cogiendo stacks Y pues eso Se hace un monstruo Vale siempre Recordad seguir farmeando Para no perder la diferencia de nivel Porque si no A ver Gankear mucho Si no salen efectivos los guns Vais jodidos Por cierto ¿Qué ha pasado ahí en medio? No se sabe que fueron a morir Uy Que mal Y que pena loco Está sin vida Estoy aquí A ver si tengo Con la R Con la R Como lo coja con la R Ese tío Ola es real Vamos a ver Acá está la cuaeta Ay mierda El puto flash Voy a morir He muerto Galio amigo Mira Galio Me estaba tanqueando ya la torre Mamonazo Eres un mamonazo Ahora vas a morir por mamonazo No pasa nada Son cosas que pasan Ya sabéis que muchas veces os digo Cuando no estáis en escape Vale Mata a uno hijo Vale No lo ha matado real Que putada Le había timiado la Q Con el Sabía que iba a saltar Pero es que luego también me tiene el flash Y el flash ya me ha humillado Madre mía Los flashes loco PPAP loco Por cierto Quien no sepa lo que es PPAP Aunque supongo que todo el mundo lo sabe Porque eso ha sido más viral que viral Cuidado que os matan Madre mía Madre mía Madre mía Redondarius Está bien arriba Yo estoy abajo Y somos los dos que hacemos más daño ahora mismo Y no es buena idea que intentara luchar Y más contra un Dario Porque lo único que van a hacer es Van a morir No se puede hacerme esto rápido Tiramos la cuara con todos estos Ping, 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 ping Vale Iba a pushear el bot Pero es que viendo Estoy viendo que van a luchar Lo estoy viendo ya Antes de que empiece la batalla Pero seguro No, espérate A ver si puedo matar a este Uy ¿Dónde te han metido? ¿Está baqueando? Ah, no, no O sea que estaba baqueando Vale, ahí voy a coger esto Vale Cuando lo veamos le tiramos Porque no va a tirar la Q Uy Nada Le tiro la hoja Esa hoja es aguas estancadas creo Cuando no está mejorada Ni me acuerdo Vale Vamos a seguir farmeando Porque es que Uy, espérate Viene Ezreal Uy, Ezreal ¿Dónde está Ezreal? Vale, Boston War Cuidado que no va a tirar la Q Ahí está Más obvio Y no naces Star Race Ahí Voy, voy, voy Viendo ¿La tiramos fantasma? Lo va a matar él creo Si no, no pasa nada Lo hubiéramos matado nosotros Por cierto, me encanta Esta skin corriendo G Es lo único que creo que me gusta Vale Vamos a hacernos esto Anda, señores Que lo quiero Esto con G va muy bien A la hora de entrar O sea, cuando pegas un guantazo Con la G y esto El tío explota Así que nada Intentar robármelo Para mí Para mí Para mí solo Fuera Dame poder Dame tu fuerza, Pegaso Vale, vamos a por este Somos muchos Esa es mala idea con Dario Cuando somos muchos Pero yo creo que lo podemos matar El tema de la Q Cuidado Ahí está ¿Veis? Esquivamos la Q con la Esquivamos Es su curiosidad Bueno, el giro La esquivamos con nuestra Q Y ya veis que no nos hace daño Voy para allá Que tengo R ahora La verdad es que Ticalio no tiene No tiene ulti Pero bueno Podemos estar aquí Dando por saco La taxeamos un poco aquí Vale, no vamos a sacar nada en claro aquí Por lo que veo Voy a hacerme esto Y el rojo Y vamos para abajo Porque el real está buseando Y si no va a Vayne Pues para nosotros Ya muy bien Han tirado una torre Esto me gusta Me encanta La velocidad que ataca esto ya Yo sinceramente Allí os lo recomiendo En el caso de que no tengan Composición del CC O sea Un elo muy bajo Porque nada que el equipo contrario Tenga un poco de cabeza Es muy fácil parar a un G La R Solo os quita efectos De relentizaciones Pero no el CC Un G fedeado CCado O sea, un G fedeado CCado Toma rima Es eso No hace nada O sea Hace más un Nasus Un G con el tema del Porque Nasus solo necesita una Q Y necesita dar muchos básicos Vale que tiene mucha velocidad de ataque Vale, voy para allá Vale que tiene mucha velocidad de ataque Pero eso Va a matar Va a matar a todos Con el tema de la R A ver si puedo darle La Q Ahí está ¿Veis? Esquivas la Q A Dero es un miñas Llevamos el FEAR Pensaba que era el otro loco Ven aquí, es real, anda Esquivamos la Q Es que no vamos a poder Oh, espérate Viene Bardo Vale, podemos, eh Ahora sí Viene, fuera, fuera Viene Rhaez No, no, no Lo siento saco Te vendo Pero es que si no vamos a morir los dos Fuera, fuera, fuera Viene por mí, creo, eh Sí, sí Es que venía Rhaez Y si me quedo Iba a morir yo también Lo siento ¿O no? No Yo me tenía que ir de ahí Por cierto, no estamos dando los blues Porque es que, sinceramente Confío más en mí Que en ese Galio ¿Sabéis? Confianza de asco Pues yo confío mucho más en mí Vale Eh A ver si hacemos cosas Eh Nada tengo Ghost Y ya sabéis que Fantasma o R Con G-B Uh, hola Señor Osbardo Hola Gracias por dejarte morir Vale, vamos al dragón Anda No eres real Que eres muy pesado Deja de tirarme que usando ¡Dame! Final te doy, eh Final te doy por pesado Madre mía Pesado eres No sabes ni ir para acá Mira, lo tiene Warden, ¿no? Final te reviento Uy Mírame Uy, qué putada Iba a tirar justo la cuba Seguí a saltar ¿Dónde estás? Vas a morir No hace falta Es que te llevo Te llevo, vamos Ven aquí Ya, te tiro ya directamente Me encanta como corre el 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 G cuando tiras la R Y el fantasma Se vuelve ahí un planto loco En plan de Ven aquí Te he dicho Vale, ahora pillamos La resistencia que he dicho Eh, ¿dónde está? Eh, la coraza Eh Aquí está Coraza de hombre muerto Vale, empezamos por la vida Porque Está fedeado el Darius Pero Bueno Al final lo matarán, eh Lo voy a con Darius con la Q Uff La salva la vida, eh Porque si lo hubiera dejado ahí cerca Luego sale y muere Da tiempo a escapar Muy buena esa ulti de bardo igualmente Que bueno, supongo que habrá intentado estamparlo contra la pared Ha hecho bien, pero no ha llegado justo Vale, a ver si alguien viene Eh, nos lo hacemos, eh Lo bueno que tiene Yi Es hacerse los Los Nashors Cuando tienes hoja del Rey Los Razors Te los haces en un momento Y más si tienes la R Risk es risky, sí Pero no creo Está Darius abajo El que me da miedo es Darius Los demás no Solo cae en un momento, eh Con Yi Hacemos esto Fijaos, eh Fijaos que, bueno Ha venido todo el mundo Pero Si tuviéramos si no La R ya está Está saco por ahí ¿Dónde vas? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? ¿Va para arriba? Ah, no, ha ido para abajo Vale, ha saltado Voy a tirar la R A ver si lo pillo Vale, ve tú por Bardo Yo voy a por otro Vale, nada, se escapa Pues nada, ir a por Bardo No por ahí abajo, eh A Bardo por ahí Señores Espabilen Vale, se va a escapar Se va a escapar Ahí están dormidos, eh Mira, mira que eso Lo tenemos que rodear No, se va a escapar La puta es que no tengo R Necesito la R para el Darius Pegarle más rápido De lo que él se pueda curar luego Bueno, y luego esquivarle la Q ¿Qué haces? Cuidado con la... Barre Ay, no he esquivado la esta Uff, se puede darle No, mierda Se me va a matar Se me va a matar Agh Había gastado la Q Para seguirlo Pero mi equipo se había quedado Con el stun de Bardo Ay, qué putada ¿Dónde está aquí el señor Saco? Hola El Saco AP ¿Sabéis lo que hace el Saco AP? Te mete una vez Te mata Eh, la había perseguido Porque sabía que iba a flasear o algo Pero digo, bueno Vendrá mi equipo y lo matará El problema es que, claro Al gastar la Q Lo que os he dicho Al gastar la Q con Darius Eh... Luego te comes su Q No tienes posibilidad de esquivarlo Y claro Mi equipo se ha quedado dentro del urt He esquivado yo el ulti de Bardo Para la parte para salir del ulti Pero claro Es que luego mi equipo se ha quedado dentro Pues no pasa nada No hay que preocuparse Dale Una vez que yo En Darius en uno contra uno Me lo como, eh Solo tengo que esquivarle la Q Y ya está Tengo Le tiro en la hoja del rey Tiro el ulti Y ya está Ese Darius muere Pego mucho Y más cuando nos terminemos La build Ya veréis Eh... Eso es lo que os digo Hay muchas builds con G Si queréis si la aseguro Directamente pillados la La coraza del hombre muerto Pilláis el... ¿Cómo se llama? Eh... Uh... El eje de estrella de escudo El Malmortius A la hora para pegar un escudo De resistencia mágica Y luego ya el... El otro lo hacéis situacional O sea, podéis Yo normalmente recomiendo El Ángel Guardián Por lo que... Lo que viste es en el vídeo Podéis tiraros ahí en plan Yolo Tira por un tío Y claro Lo podéis revivir Aunque en G No da tanto resultado Ir plan Yolo Porque no tiene resistencia A los stuns O sea, son las relictitaciones Vamos a esperar aquí Porque algún obsurro Que buseará A ver si ese es real Porque Saco se puede ir Con la Q No sé si el Smaid Lo sigue revelando Cuando tira la Q Pero bueno Ahora se lo tengo que esperar Vale Vamos a ver Eh... Saco, ¿vas a venir? ¿O no vas a venir? Vale Vamos a dejarle que mate Al último Minion Cuando haga el último Minion Vamos a por él Vale Ven aquí Pegamos Eh, eh Uy, la Q No he podido tirar con él igual Tiramos ahora Fijaos, eh Con la R Esta es quien me encanta Cuando pega Vaya Cuidado Bueno, va a ir hasta arriba Podemos baitear aquí Para que Bain tire torres Uff Mmm... Bueno, tengo la hora El fantasma Así que Voy a por él directamente Cuidado Pegamos A tu Sreal Vamos a gastar ahora la Q Mira, tiramos ahora la Q Cuando se pega al muro Es real Normalmente tirar la Q Porque va a saltar Ahí está Pero eso es Ya os digo que es práctica Esto es práctica directamente Es jugar mucho A ver si puedo pillar a este A ver si se queda La verdad es que no tengo fantasma Es que esta gente Necesito fantasma Porque me puede stunear Y no me da tiempo Tirar exactamente la Q Uy, qué pesado Qué mala reintitación Necesito el último Me van a matar al final Bueno, viene saco Voy a ir a por este Mientras lo bajo un poco Aguanto Ah, el Ignite Ah, no me voy a morir Si no tengo Ignite Me salvo, eh Porque le da tiempo Llegar a saco Ya sabéis que con esto Aumenta mucho Las reintitaciones Y te curas Aparte no tengo mucha resistencia Mágica Bueno Dentro de lo malo Bueno, saco se ha llevado esto No somos ya de asistencia Vale Después de esto Nos hacemos el ¿Cómo se llama? El bailarín El... ¿Cómo se llama bailarín, no? Bueno, lo que antes Era una espada roja Que ahora es una espada verde Bueno, unas dos espada pertes Los va a matar, eh Está comiendo a Ceres Muchos disparos Como coja las cinco cargas Y ya está Si no se va a Ceres Mueren, eh Bien, bien, bien Tres yéndose Cuidado que... Es que es eso, ¿no veis? Cuanto más gente haya Con cinco cargas Tenga la garganta Va a hacer pum, pum, pum Pum Vale, pega este Uy, porque te la ulti de... Cuidado que no te dé un dasico Vámonos Se han quitado la carga Pero va a morir igual Vale, ¿dónde está el bailarín? No sé por qué me compré otra espada, loco El bailarín No Eh, velocidad de ataque, por favor Va a haber velocidad Ahí está No Es la otra La otra espada Esta de aquí Aquí está Vale Pues eso Nos hacemos esto Y luego el filo infinito ¿Por qué? Porque somos unos tryhards Bueno, en verdad es que es una build muy buena A la hora de ir a saco Al tío que lo pilles Lo vuelas, eh Eh, bueno No pasa nada Eh Sinceramente no tengo problemas ahora mismo con G Voy muy fedeado Y si con que mi equipo tenga un poco de cabeza Esto es Gigi Va Es que es, es, es Es muy simple G No tiene mecánicas La única mecánica que tiene es la Q Eh, lo único que tenéis que pensar es no usarla para entrar Ya está Usar la palabra de cuando veáis una habilidad Es como la R de saco Imaginaos que la Q de G fuera una R de saco Para ver si llego La R, mira, con la R y el go El este lo vuelo, eh Uno Aquí, tú mueres A ver, Real Ven aquí Ven aquí Oh, mira, se ha escapado Bueno, esto lo matamos Real se ha escapado ¿Dónde se ha ido? La puta, al final se ha ido, eh Un toque, mira Está usando todo Vale, voy por aquí Que lo pillen por allí Pero aquí está Raiz, eh Yo creo que Raiz lo hago Ahora con el fantasma no se escapa de mí, eh El fantasma es el fantasma Ven, tenemos la Q ahora Ahí está ¿De aquí va a flasear ahora algo? Vale, está muerto Siempre hay que saber muy bien cuando tiras las Qs Es lo único que tenéis que tener con G claro Vale, eh ¿Lo mata? Yo creo que sí Va a tirar Ignite Yo creo que va a morir O sea Vale, a ver si Galio me tanquea Y me lo hago yo O sea Galio me tanquee Yo me hago el Nashor Directamente No me hace falta nadie Vamos Galio Nos lo hacemos Voy a hacer el primero del cangrejo Que está aquí Ven aquí Cangrejo La hostia pega Cuando pegas la hostia del Del heraldo Vale Ahí está Vale Vamos Vamos a hacernos esto Ya veis que esto es que Se hace en un momento con G Ya viene todo el equipo Ya lo haces más rápido todavía Pero ya veis que esto es Ya está No tiene más Vale Pues vamos a pillar Lo que os digo El bailarín Bailarín espectral Vendemos esto Y vamos a ir directamente Por el Filo Infinito ¿Dónde está Filo Infinito? Que no recomiendo el Filo Infinito con G Madre mía Qué pussis son Aquí está Filo Infinito Y cuando tengamos esto ya Se pueden despedir todo el mundo Por cierto no vamos a dejar ningún buffo Porque somos así de guays Y confío más en mí mismo Como os hemos dicho antes Vale Una vez que pilla a Darius Ahora mismo Le tiro la R Le tiro la hoja del rey Y le tiro O sea No le da tiempo a tirar una Q Explota Tiene mucho daño allí Vale voy para allá Oh Pues nada Ven aquí Matamos a esta que sea Vale Sí, sí Puedes hacer lo que quieras Que vas a morir igual Uy Un Darius Aquí Vamos a ver Ahora qué Ahora no puedes hacer nada Vamos Cogerlos Cogerlos que los pillo Me cago en la leche Merche Píalo Ahí está Pues esto me parece a mí Que es GG Ya hemos hecho Uy Decima pilla este Ahí está Para mí GG El seño El buno de GG El buno de GG El buno de GG Le reía sacando maestría Se la han tomado bien Me saco Ah eh En el final este es el viento Y si me vas a hacer Fijaos la velocidad Que tiramos esto Ahí está Pues Esto es GG Sinceramente Ya lo veis Personaje simple Lo único que tenéis Que tener claro Es cuando tiran la Q Para desnegar habilidades Vale para todo Por ejemplo El stun de Riven Cuando veis que va a saltaros justo encima Le tiráis la Q Y la uneáis El empalar de Bain Justo cuando vais Tenéis que estar muy rápido Pero cuando vais Normalmente es predecir Lo que va a hacer Cuando veis que se está ganando la espalda Para tirar contra la pared O cuando veis que tiene miedo Y que os quiere lanzar para atrás Tiráis la Q Y ya Esquiváis esa habilidad Pero ya digo que es horas de práctica con G Sinceramente lo dicho No la recomiendo A partir de Oro 1 Hacia arriba No la recomiendo Porque es eso Es un equipo con CC Y te vuelan Como te toca una leona Te comes los mocos Porque la leona Es como si sea lista Claramente Porque si es tonta Pero si es lista Y se centra en ti G no tiene nada que hacer O sea Directamente es Necesitas estar muy cerca De los enemigos Para matarlos rápido Vale que los mata muy rápido Pero es que Una vez que tú te tiras A por el enemigo Si la leona está cerca Te tiras la Q Luego te tira la E Luego le tira el ulti Y ese tiempo que te has ceseado El AD carry contrario Te ha volado la vida Pero bueno También puedes depender De que el equipo De que tu equipo Si te hacen focus a ti Que ellos hagan algo Pero claro Normalmente te fedeas tú Y tu equipo no Pues es lo que hay Pero bueno gente Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Que me digáis en los comentarios Que os parece allí Que me lo habéis pedido mucho Yo ya os enseño Como es la build esta Si queréis la típica Pues ya os he dicho Os hacéis el La coraza Os hacéis el malmortius Os hacéis el ángel Y el ultimo ya Pues si os hacéis La malla de espinas O el velo Depende del equipo que tengan Pues eso ha sido todo Pues eso chicos Espero que os haya gustado Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que me compartáis El vídeo por las redes sociales Y nada gente Pues eso ha sido todo Darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Adiós ¡Gracias! 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 A Man Who on every occasion Has given the best That he has ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!